Tengo un amor Tengo un amor que limpio de mis penas a mi corazón Tengo un amor que quema mi cama con fuego y deseo Tengo un amor que es un angelito que me ha enviado Dios Tanto me amaba ese amor Ella no quiero yo querer Pero tanto me amaba a esa mujer Ella ha llenado de crecer ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Carrasco! Tengo un amor Tengo un amor Tengo un amor que me hace bien Tanto me amaba ese amor Ella no quiero yo querer Tengo un amor Tengo un amor Tengo un amor que me hace bien Tanto me amaba ese amor Ella no quiero yo querer Tengo un amor que guida mil besos y da mil caricias Tengo un amor bonito y sincero Como tú no hay dos Tengo un amor que junta y quede cumplir con sus besos Tengo un amor que es un angelito que me ha enviado Dios Tanto me amaba ese amor Ella no quiero yo querer ¡Ella no quiero yo querer! Pero tanto me amaba esa mujer Que me ha llegado el preset ¡Oye! Tengo un amor que me hace bien Pero tanto me apagó a esa mujer Ella ha llenado de placer Yo solo vivo por su amor Ella no quedó por querer Se enamoró mi corazón Ella ha llenado de placer Para ti, para mí, solo te canto a ti Tengo un amor, se enamoró Que me haces amor, quiero otro Quiero usarlo vivo por tus besos Para hererte mi vida Yo te quiero, yo te quiero Tengo un amor, tú me quieres a mí Solo hay calmas que me das Que me haces mucho canto para ti Sí, 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 sí Sigue la cumbia Y vamos a seguir complaciendo A esa gente hermosa de Santo Domingo De Guatepec, Oaxaca Ahí a Willy López Vamos a la hermana Más de una vez he intentado olvidarte Arrancarte para siempre de mí Y siempre llego a la misma conclusión Tendría que arrancarme el corazón Más de una vez sigo el diablo contigo Y por un tiempo no sé nada de ti Más de repente te apareces y todo Cambia mi mente y me siento feliz Y como siempre Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu dama de hierro La que nunca te dirá que no La que siempre tiene listo un beso Porque te quiero Sigo siendo tu sombra Sigo siendo tu niña animada Aunque a veces me quiera matar Reconozco que sin ti no miro Sin ti me muero Más de una vez he intentado olvidarte Arrancarte para siempre de mí Y siempre llego a la misma conclusión Tendría que arrancarme el corazón Más de una vez Más de una vez digo al diablo contigo Y luego digo Dios perdóname Más de una vez sigo el diablo contigo Más de una vez sigo el diablo contigo E'sniperto contigo Más de una vez sigo el diablo contigo Y se esclava contigo Más de una vez se crea Sigo siendo tu esclavo, sigo siendo tu dama de hierro La que nunca te dirá que no La que siempre tiene listo un beso, porque te quiero Sigo siendo tu sombra, sigo siendo tu niña animada Aunque a veces te quiera matar Reconozco que sin ti no vivo, sin ti me muero ¡Cumbia, cumbia! ¡Sí, sí, sí!